Buenas tardes. Al ser 23 de octubre, el país registra 1.210 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 313 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 897 por laboratorio, para un total de 101.826 casos confirmados al día de hoy. Se contabilizan 61.662 personas recuperadas, 521 personas se encuentran hospitalizadas a la fecha, 201 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 93 años. Para hoy se registran 14 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va de 54 a 94 años. En total se contabilizan 1.265 decesos asociados a COVID-19, 426 adultos, 837 adultos mayores y 2 menores de edad. Muchas gracias. Gracias.